Siguiendo el listado de escuelas que prometió la RETA en el 2015, que dice que están en ejecución, la página oficial del gobierno de la ciudad, venimos a Lagos 2929. No está clara la dirección, dice 2937. Los vecinos nos dicen que acá sería, pero la verdad es que acá no vemos ninguna escuela en construcción, ni en ejecución, ni mucho menos a punto de inaugurar. Adentro se ve que es un terreno baldío, ¿no? No hay nada. No hay nada. Nada, nada. Baldío. Esta es una de las escuelas fantasma que Rodríguez Larreta nos dice que construyó, pero no está.